Música 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 Chornipios Música Que ya tenía la solución Música Tal vez no Música Música Grandes cantidades Su fórmula exigía grandes cantidades De ron Y Fue así que el hijo de perra Joseph Creció Cuba sufría la tiranía del general Machado ¡Fuck the police! ¡Darru! 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 Tio, es que hay algo raro en esta casa Pasa meses encerrado en tu laboratorio Tienes que salir a tomar el sol No lo haré Y yo voy a dormir a Pheasanton y Stilton con la 3ª Viscount de Cambridge, Peterborough, Gunthorpe. ¡Felz-zike! ¡Wha-! ¡Chicago! ¡Six, five, oh, 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 five, oh, oh, five, six, oh, oh, six, six, six. ¿Qué dices, oh? ¿Qué dices, oh? ¿Qué dices, oh? ¿Qué dices, oh? Carnaval, la vida es un carnaval, ¿qué llorar? Animal. She's got huge tracks of land. Peña Calle Cosero. Ún, 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 úl, ún, 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 ún. Pero fíjate, no como hace jamas, cuando te toca más esa piececita. ¿Qué te parece? Mi amor quiere cariñito esta noche. Malocearte con esa pelúa descarada. ¡Ah, no! El pepe. Esperación, trompetes. Enamorar esa pelúa. ¡Lol! достиgo 7 Alá Quésse yo, 0 0 eso en punto Y Negra tú sabes que sólo te quiero a ti, chica carru ты mira que tú me haces sufrir ese entretenerla nada más huu juro por tu abuela no tu abuela qué juro ni cha' fina Oye, el de la cornetica Son las cinco y media Tráigalas enseguida ¿Cómo? Al momento ¿Cómo? Váe usted a la porra Usted sale del culo Llegó el grupo Oye, el de la cornetica La cosa está mala La... Está buena, eh, Capitán No estás brava, palomita, eh Pa, 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 bueno, vete, dale que voy a dormir Esto es duro La voy a tocar Nooo Las Bremtons simples son mi especialidad ¿Qué va? Nice shot! Scratch your bum! Eat a dick, nigga! Fuck you! Good grave, he's naked! Bien? Ven acá... Tú... estás bien, tío? Este... Yo creo que debería... El tren está dentro de ti! Coño, tío! No me crees! No me crees! ¡No me crees! ¡Sí! La mejor! ¡Ah! Silencio. Fragile. Horseshites. I'm looking out over that Golden Gate Bridge, huh? On a gorgeous, sunny Saturday night, I'm seeing that... Rar. Joseph. Jostar. Revilo Estúbilo. Well, I had that gun and had some fun, I'd kick you in the... Oh, mi lati... Rarling. Doctor. I'm Satan. Rogeding. con, ringer. Sacrificio. Roar macabro Takelaughs again. Neg Vice. Díganle, díganle, que no me dejen sola. ¿Y cuál es la cera de los bobos? La cera de los bobos, compa. Díganle, que la quise mucho. Óyame, que siempre está tratando. A. El Kítulo 1 ¡Abajo la tiranita! ¡Arruo! ¡Vito viejo! ¿Et si mevelopa Nokes! Jajajajajajajajajajah Vas пал confundarme T 내�ojo la lista Jajajajaja NaaaaaJn Ăite Invenanaaa Guardian ¡Zsú maaaaajaaa! Vampiro! Si Lola Espoy Pau She's got Huge Novime No me importa NAAAY TSPÍN El que sigue gek dijo... mmmm escúchame Dímelo RICOS RICOS Dale pa' tu casa Siempre están aderezados con whisky El escondite número 3 está seta La cosa está mala, caballero Partido de sinvergüenza Muchos son negros Yo pensaba que ustedes mordían en el culo Mi amigo y yo necesitamos una habitación Suba, suba, suba ¡Ay madre! ¡Oigan bien! ¡Jaaaa! ¡Aaaaa! Jaaaaah! Vendo enanitos verdes ¡Suspira coba! Vendo enanitos verdes Enanitos verdes ¡Quita de ahí tú, eh, birro! ¡Hace sí, perra! ¡Hace sí, se saque, chico! ¡Un perro nomás! ¡Perra! ¡Go, go, go! ¡Hijos de... Esta es Radio... ¡Vampiro! Radio Mambi Europa! 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 OPA! Stop! Kill me quickly. He told me about the life. La que te tengo voy a perder... Sabaran bitch. Humano! Touchdown! ¿Hm? En invierno mi payasú, en verano mi vampi sol, vampi sol, vampi sol, vampi sol, vampi sol. Dice como lo estoy a la porra. No importa. No importa. Eso es la pómula de solarte. ¡Ostruo secrecioso! ¡I hate all of you! ¡Forge un amigo, la patente de la caquilla! ¡Y la cliente de la caquilla! ¡Y la patente de... ¡Joder! ¡Que bien suena mi trompeta! Cuando venga a la playa... ¡Cuidado! ¡Un vampiro! ¡I'm so happy! ¡Murto! ¿Qué cosa es eso? ¡Es el fin! ¡No! 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 ¡No!